Muy buenas a todos y bienvenidos a la siguiente parte en la que vamos a continuar con la historia que de hecho toca con Bentley, es Operación Tanque de Troya Eso no lo sabía yo que era con Bentley Por nada, que empiece la fiesta Tanque de Troya, tanque de Troya, ta 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 Hola perro A dormir Has escuchado la bomba Os habéis fijado donde le he puesto la bomba Justo en su oreja Está sordo, hola Toma, escúchala, como suena Suena bien, eh A ver, dos payasos A ver, a ver Ahí, perfecto Nunca mejor hecho Vamos allá Estoy dentro del tanque Aumentando altura del chasis Así deberías de tener bastante espacio Pues vamos allá chicos Ha llegado la hora del caballo de Troya A los Light Cooper Voy, voy Pero cuando no me vea el foco este, claro Bueno, no es difícil Mientras yo no salga de aquí Nos acercamos a la puerta de la prisión Veamos si se lo tragan Mmm, que inútiles Venga, ya estamos arrimándonos chicos Casi, casi lo tenemos Mejor que salgas de ahí abajo Antes de que pierda el control de la torreta Está bien Vía libre Entra ahí Y yo iré detrás de ti ¿Qué, vas a entrar con el tanque o qué? Madre mía, que loco Bueno, vamos allá A ver cómo tenemos el tema ahí dentro El temario de hoy, chicos Tengo algunos problemas para sabotear el tanque Sigue, yo te alcanzaré Vale Vale, Bentley ¿Ahora qué? Bueno, ese debe de ser el centro de control de guardias Pero, siendo sincero No estoy seguro de cómo vas a subir hasta ahí Tranquilo Pensar con rapidez es una de mis especialidades De ahí que algunas veces no entiendas algunas cosas, ¿eh, Slay? Casi toda la seguridad se desconectó al cortar el suministro en el puente Pero algunas luces parecen tener otro generador Ten cuidado Bueno No pasa nada Joder, vaya tortura, ¿no? Engancharles ahí con los pinchos estos aquí de abajo ¿Veis? Madre mía Bueno, pues A ver Esta vez no hay sitio para subirse Ni donde tenemos que ir Así que Imagino que es por aquí Este payaso Al pinchito moruno Oh, perfecto Money, money, money No me acordaba que aquí en la cárcel se recuperaba dinero Jejeje Payaso Tararirorirora Vale, ya he recuperado La vida Dinerito Que me está gruñendo tanto No me digas que estaba aquí abajo Estoy por bajar a por él Porque si no los guardias me van a fastidiar ¿Dónde estás, payaso? ¿Qué? ¿Cómo sienta el pinchito moruno? Pues esto yo No puedo pulsarlo Qué pena Uy, que me caigo Ahí Bueno, como el tema está despejado Eso también Por aquí Uy, 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 uy Recuperamos la inversión Tararito Tiroram A la vez No, pensé que tenía algo bueno Bueno, pues este va a aprender a volar antes de tiempo ¿Ves? Cuando digo que aprenden a volar Aprenden a volar Bueno, vamos a recuperar un poquillo de vida Ya que estamos Dame vida Dame vida Gracias A ver Vale, por ahí yo no puedo ir Tengo que subir aquí Tirarme aquí De aquí a acá A tomar por saco Tirarme aquí Este no tiene nada Le matamos directamente Nada más, ¿no? Perfecto Dale Vamos allá Estoy utilizando tu decodificador de algoritmos ¿Ves que ocurra algo ahí abajo? Bravo Tenemos acceso a la celda de aislamiento Genial Ahora mismo abajo A ver Será verdad que se puede entrar ahí Pero ¿pa qué? Ahora no podré salir Yo creo que ha sido una tontería A ver, ¿dónde tenemos que ir? Aquí ¿Murray? Uy, 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 uy Tiene mala pinta Nunca he visto a Murray así Está muy nervioso y... Ojeroso ¿No dijiste que obligaron a Murray a comer especias? Sí Dijo que se sentía... Raro Bueno, él ya es bastante raro Dudo que sepa que estamos aquí Es evidente que vamos a tener que sacarle de esa celda a la fuerza ¿A la fuerza? Esas hipnocajas están diseñadas para aumentar los efectos de las especias Y él ya está en un estado agitado Así que si las activamos todas a la vez Seguro que Murray se volverá loco Y derribará la puerta ¿Y cómo activamos las hipnocajas? Todos los interruptores están protegidos por barreras láser Cuando estés cerca Piratearé el sistema láser desde mi terminal Y esto te debería dar acceso Genial Lo que sea para ayudar al viejo Murray Tiene muy mal aspecto Bueno, vamos allá Uh, hay una caja activada, eh Bueno Eh, para subir Bueno, antes de subir Vamos a forrarnos aquí de pasta Y de vida Por cierto, de vida sobre todo Perfecto Perfecto Malditas cajas Pobre Murray A ver, ¿cómo subo yo ahí? Que me he quedado aquí What the fuck Oh, what the fuck Ah, mira, aquí, aquí Ay, 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 ay Ostras No sé ni cómo me han dado Pero bueno Y de aquí a aquí Y de aquí Aquí Estoy pirateando la barrera láser Ah, vale Que tengo que jugar yo el pirateo Genial Volvemos a los antivirus, chicos Oh, vale Volvemos con el Norton Antivirus Dejarme en paz Yo no estoy Yo no estoy Norton Antivirus Fócil de piratear ¿Ya? Perfecto Dale al interruptor Para activar la hipnocaja Ese es el ruido Me enfada Vete Muy muy rey ¿Cómo está el tema? Pobrecillo mío Bueno Vamos a la siguiente Antes de nada Ya que estamos Vamos a desmantelar esta cárcel Yo me ocuparé De la pared láser Vale Prosigamos Antivirus Uh O sea, se dificulta un poquillo más, eh Bien Note 32 Más o menos En su tiempo era bueno La verdad No sé Yo lo utilizaba Yo lo utilizaba En el Note 32 Hace años Cuando tenía Tuve mi primer portátil Empecé con el Norton El Norton No hacía una mierda Y bueno A ver Vamos 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 Ojo Hecho soy una olla a presión recia y rechoncha tocame y lo destrozare todo rechoncha rechoncha uy estoy en ello venga venga abaste como acelera aquí el tema repito chicos lo de los antivirus está en plan coño solo para un poquillo de gracia vamos firewall desaparece por tu madre por tu procesador por tu placa base por puesta en la mierda directamente a ver tanques tanques fuera el otro no se si me he quitado a ver a ver a ver a ver a ver atención Sly las hipnocajas son demasiado resistentes para tu bastón aprovecha los ataques de Murray para destruirlas al desconectarlas todas Murray debería despertar de su furia de especias cuidado mi cabeza ¿Quién? Estoy en el cielo. Lo siento, no eres un ángel. Respira varias veces profundamente e intenta centrarte. Vale. ¿Qué es todo este jaleo? Mi mente consciente está destrozada. Debería... El hipopótamo de mente débil está libre. Y tiene amigos. Es hora de volver a valorar algunas decisiones vitales. Hablo en serio. Yo sigo teniendo esta mitad del corazón de Clockwork. Me costó que no lo viera la con... La condesa. Está huyendo. Levanta esos barrotes para que podamos seguirla. Venga. Estoy en ello. Uno. La puerta de dentro. Segundo. ¡Vamos! Perfecto. Apestoso lo que era de pacotilla. Venga, Amoray. Estábamos progresando mucho en nuestras sesiones. La única ayuda mental que necesito es no volver a acordarme de ti. Qué desagradable eres. Si lo que quieres es enfadarte, ¿por qué no lo aprovechas psicológicamente y lo canalizas con tus supuestos amigos? Se acabaron las palabras. Es hora de usar los puños. Lo siento. Se acabó el tiempo. Maldita condesa. Deja de poner huevos. Vale, bien. Ven aquí. No huyas, cobarde. Vale, vale. Uf. Vale, vale. A ver. Otro menos. Venga. Maldita condesa. No me digas que se va a subir ahí. Está huyendo. No te preocupes, amigo. La encontraremos. Ahora que estamos de nuevo juntos, no tiene ninguna oportunidad. Eso espero. Bueno, pues nada. Capítulo completado, chicos. Digo, episodio. Era fantástico. La banda volvía a estar unida y todo gracias a mí. Hasta el viaje en furgoneta fuera de la ciudad fue divertido. Murray tuvo que pararse dos veces porque no podía parar de reírse. Pero a pesar de las bromas, creo que algo había cambiado. Desde niños, nunca nos habíamos separado. Y nuestra reciente separación nos había hecho pensar a todos. Antes de volver al trabajo, nos tomamos unas vacaciones. Y por primera vez en mi vida, Murray me dejó conducir. Y eso es nuevo. Y eso es nuevo. ¡Madre mía! Pues nada, chicos. Hemos terminado el episodio 4. Maldita condesa. La madre que la parió. Pues nada. Nos toca iniciar un nuevo episodio. Episodio 5. Que es una red enmarañada. Enmarañada. No, enmarañada. Sí, sí. Lo he dicho bien. Vaya tela. Pues nada, chicos. Así me voy despidiendo. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos. Hasta la próxima. Que nos vemos en el siguiente episodio. Que parece que tiene muy buena pinta el siguiente. Ojo. Será más chungo que el anterior. Y las botellas, como siempre, las intentaré encontrar. Pero... ¡Woohoo! Para encontrarlas. ¡Woohoo! Así que nada, chicos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!